Solamente deberás aplicar este tratamiento por solo 5 días y eliminarás hasta 3 kilos de grasa rápidamente. Recuerda suscribirte, activar notificaciones, darle me gusta al video y déjame saber desde qué país estás viendo este video y cuántos años tienes. Canela. Vamos a necesitar dos trozos de canela y lo vamos a introducir en una olla con 200 ml de agua y la dejaremos hervir a fuego lento. Gracias por ver el video. Este producto se consigue de la corteza de un árbol y tiene una gran variedad de beneficios y nutrientes que resultan altamente saludables para nuestro organismo. No olvides activar la campanita para que estén al tanto de todo lo que investigo para ustedes. Su potente acción termogénica nos ayuda a aumentar la temperatura de nuestro cuerpo y sus otros componentes se actúan sobre los depósitos de grasa almacenada liberándolos de forma natural. Comparte con nosotros en los comentarios de qué país eres y qué otro nombre recibe la canela. La miel. Vamos a necesitar una cucharada de miel natural. Este producto es totalmente natural y además es endulzante por elección ya que nuestro cuerpo necesita de sus nutrientes y atributos para convertirlos en una energía mucho más aprovechada sin los riesgos de desarrollar enfermedades como la diabetes. No olvides activar la campanita para que estén al tanto de todo lo que investigo para ustedes. Es una mezcla perfecta entre fructosa y glucosa, rica en vitaminas, minerales y agentes antioxidantes que permiten un aumento de las defensas de nuestro cuerpo y la capacidad de mandar la información a nuestro organismo de que puede liberar la grasa almacenada de forma rápida y segura. Dime en los comentarios si eres de la persona que endulza con miel y no con azúcar y si no coméntanos tu decisión de empezar a hacerlo desde ahora. El limón. Vamos a necesitar un limón el cual cortaremos por la mitad y extraeremos todo su bubo. Este fruto cuenta con poderosas acciones reguladoras del azúcar del cuerpo y nos brinda una gran cantidad de vitaminas y minerales que aceleran la liberación de los depósitos de grasa a nivel abdominal. No olvides activar la campanita para que estén al tanto de todo lo que investigo para ustedes. Es un gran aliado para conseguir perder peso de forma rápida, natural y totalmente segura sin poner en riesgo nuestro índice nutricional y también nos ayuda para aumentar las defensas de nuestro organismo. Dime en los comentarios si te gustan las propiedades del limón y qué tan seguido lo consumes. Ahora que tienes la olla hirviendo, retira del fuego y sirve en una taza agregando la cucharada de miel y el jugo de limón recién exprimido. ¡Gracias! 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 Toma una taza de este té todos los días durante el desayuno. Este poderoso té combina todas las propiedades y beneficios adelgazantes de sus ingredientes y nos brinda muchas otras cualidades más que ayudan a nuestro cuerpo a mantener un equilibrio nutricional y las condiciones correctas para liberar la grasa almacenada. Tiene la capacidad de aumentar las defensas de nuestro cuerpo y mejorar el rendimiento de nuestras energías para tener una mejor producción durante todo el día sin la necesidad constante de estar comiendo ya que suprime de buena manera la ansiedad. Si llegaste hasta el final del video, te pido que me comentes un corazón verde en los comentarios para saber que viste el video completo. Suscríbete y activa las notificaciones para que te entere de todos mis videos. Dale me gusta al video y compárate con tus amigos y familiares.